Hola, ¿qué tal? ¿Recuerdan que hoy 22 de abril es el Día de la Tierra? Bien, si hacemos memoria, hace un año hicimos un video con tips y consejos y bueno, es hora de preguntarse qué hemos hecho por la Tierra. Siguiendo esa pregunta, yo voy a dar una de las respuestas. Nosotros en mi casa, todo el aceite lo ponemos en este recipiente que retiramos en el comunal. Cuando está lleno, lo volvemos a llevar y nos dan uno limpio. ¿Sabían que un litro de aceite contamina lo que consumimos o lo que consumiría una persona de agua en un año? Bueno, la otra manera es juntamos las tapitas de plástico con mis amigas y las llevamos a un conjunto de personas, un equipo que se dedica a reciclar y hacer palillos, hacen baldes, hacen roscas para las mangueras, lo que vienen a ser como unos conectores y esa es mi manera de aportar. También trato de cuidar el agua, o sea, no tengo la canilla prendida funcionando mientras no estoy utilizando el agua. Ahora, yo les voy a decir lo que sí se le hizo a la Tierra, lamentablemente. Lanzamos al océano 200 kilos de plástico por segundo cada día. Cada año se pierden 20 millones de hectáreas de bosques. Hay más de 5.000 especies de animales en extinción. El daño que estamos causando al planeta ya está en un punto casi irreversible. Hoy, el Día de la Tierra, lo que podemos hacer es, aparte de pedirle perdón, empezar por hacer algo, precisamente no todos tenemos que hacer lo mismo. Pueden hacer una alimentación saludable y a la vez amigable con el medio ambiente y con que 8.000 millones de personas hagan algo sería un éxito, sería realmente un éxito para lograr ese cambio que queremos para nuestra Tierra. La cuenta regresiva ya empezó. Es hora de compartir, concientizar, buscar material y hacer algo. Espero el próximo año tener muchas respuestas. Los sigo leyendo. Gracias.